El triunfo de Andrés Manuel López Obrador lo vamos a festejar de varias maneras. Ahí les va la primera. Desde el Hijo del Reyo convocamos a todos a que hagamos perióditos murales para los camellones, para los parques, para las plazas, en donde exhibamos todo lo que estamos largando del país. Todo lo que fue el régimen que hemos hecho que se vaya y además que coloquemos toda la información sobre las nuevas cosas que van a suceder. Los planes de gobierno, los nuevos secretarios, la esperanza. Tenemos que mostrar eso a la gente, que la gente vea el lado oscuro y el lado de la esperanza. Entonces eso lo vamos a trabajar en todos lados del territorio, pero digitalmente convocamos a todos a que hagamos memes por el festejo. Memes para ridiculizar a los que ya se van y memes para festejar la llegada de Andrés Manuel. Así que esa es la primera tarea, punto número uno.